hola buenos días buenas tardes buenas noches vamos a hablar sobre el cáncer humano mucha gente tiene dudas del origen del cáncer como se inicia como avanza porque la quimioterapia no puede detenerlo es por eso que hemos decidido hacer este vídeo para todo público aquí lo que pueden ver ustedes son unas células de cáncer con un microscopio moderno capaz de evidenciar la superficie de estas células y hacer modelos tridimensionales son dos células una como un huevo la del lado izquierdo y una como burbujeando la del lado derecho aquí vemos células de cáncer sobre un epitelio están en morado y cómo se dispersan y cómo avanzan sobre los tejidos básicamente para hablar del cáncer primero tenemos que hablar de los epitelios normales hay diferentes epitelios que es un epitelio son células que cubren las superficies del cuerpo humano por ejemplo la piel por ejemplo la mucosa de la boca y la cubierta de la lengua la cubierta del esófago lo que cubre los intestinos todo lo que cubre incluso el ojo y todo lo que está cubierto por estas células son epitelios el epitelio puede ser de una sola célula epitelio simples o epitelios con varios estratos o capas de células que son epitelios estratificados puede haber epitelios con cilios como el epitelio respiratorio estos epitelios producen evidentemente algunos en donde las mucosas moco o líquidos para poderlas humectar otros epitelios recubren a las famosas glándulas estos epitelios tienen una membrana basal o sea hagan de cuenta como que es la base sobre la cual están las células pegadas y sobre esta base pueden crecer estos epitelios reciben por abajo por abajo de los mismos o alrededor de estos túbulos por ejemplo o acá abajo estos epitelios o en la piel en lo que se llama dermis por ahí reciben la circulación a partir de capilares sanguíneos que les llevan de la circulación general les llevan oxígeno les llevan nutrientes y otras cosas ok pues estos son los epitelios si se dan cuenta son epitelios ordenados son epitelios homogéneos son epitelios que tienen un orden sobre la basal desgraciadamente el crecimiento de una de estas células principalmente se supone que el cáncer pudiera aparecer de las células llamadas células madre que son aquellas que pueden repoblar los tejidos si son dañados por ejemplo si nos raspamos la piel a partir de las células madre pueden nacer células y repoblar esos epitelios bueno esas células madre o stem o blastos si mutan pueden generar el cáncer estas mutaciones pueden ser por la razón de tipo ultravioleta por ejemplo en la piel que origina un tipo de cáncer llamado melanoma por irritantes en el aparato digestivo que pueden generar una gastritis crónica el hecho de tener una infección con helicobacter pylori y a partir de esto generar también cáncer de estómago o el caso de la invasión del virus de papiloma papiloma agresivo que puede infectar el epitelio cervicoterino y generar cáncer cervicoterino y en fin así podríamos mencionar muchos tipos de tumores y de cáncer el cáncer no es uno solo son diferentes enfermedades se le da el nombre de cáncer pero son diferentes tipos de enfermedades por ejemplo las de los epitelios se llaman carcinomas las de los huesos las del músculo de estos tejidos reciben otro nombre reciben el nombre de sarcoma como es el caso de osteosarcoma de hueso tumor de hueso pero maligno y así en general tienen diferentes nombres podríamos hablar de este aspecto de la nomenclatura como se les llama pero más adelante si gustan en otros videos podríamos abordar ese tema entonces lo que está claro es que los epitelios normales están ordenados tienen una membrana basal si esta es la basal este es como el límite de la frontera como la frontera de los países esta frontera impide que estas células invadan estos tejidos estos epitelios no tienen nada que hacer acá por ejemplo en la piel este puede ser la piel si lo de arriba de la basal para arriba es la epidermis y de la basal para abajo pudiera ser la dermis y estas entradas y salidas si son papilas estas papilas tienen aquí en medio circulación sanguínea por capilares y de aquí salen las nutriciones de las células o también circulación linfática este es otro epitelio este epitelio es un epitelio respiratorio si si ustedes identifican aquí está la basal es un epitelio cilíndrico tiene glándulas que son células caliciformes glándulas unicelulares y se dan cuenta por abajo de este epitelio pues hay fibrolatos hay elastina hay colágena y hay vasitos estos vasitos pueden ser capilares linfáticos capilares sanguíneos los cuales le llevan nutrición lo importante acá arriba tiene un epitelio una parte ciliada que mueve el moco en fin tiene propiedades interesantísimas este tipo de epitelios pues aquí pudiera originarse el cáncer respiratorio por ejemplo por el tabaco carcinoma de pulmón por ejemplo entonces estas células proliferan si provenientes de las células madres de estos epitelios se malignizan proliferan crecen uno dos se despegan de sus vecinas pierden sus uniones intracelulares dos invaden la membrana basal tres rompen esta membrana basal como la rompen por medio de secretar enzimas capaces de degradar romper esta membrana basal e invadir esta microinvasión es un casi no me incito cuando empieza a invadir aquí por ejemplo y estas células cuando migran e invaden este vasito o este vasito o este migran hacia otros tejidos y ese ya es un carcinoma invasor que puede ir a los ganglios que es una invasión regional a los patólogos no les gusta llamarle metástasis a ganglios sino dicen que es invasión local en el tejido y en ganglios linfáticos y de ahí la metástasis que es el implante de estas células en otro tejido que no tiene nada que ver por ejemplo pudiera ser en en este hígado u otro órgano entonces esta es la evolución del cáncer uno proliferación dos no respeta la muerte celular o sea evade la apoptosis o muerte celular tres se desliga de sus células vecinas cuatro invade la membrana basal la rompe cinco invade células vasos sanguíneos seis hace invasión local y regional o incluso linfática y siete metástasis a órganos distantes el el paso de una de una invasión local la entrada de las células a la sangre que pueden ahí durar las células migrando en la sangre para abajo durante años hasta que alguna tiene la capacidad de poder invadir los tejidos en forma de metástasis por ejemplo aquí está un cáncer en una de mama ¿si? invadiendo estos ganglios centinelas que se llaman ganglios centinelas porque le ponen aquí un colorante y se tiñan demorado en otro más adelante hablaremos de esas técnicas cuando hagamos un video de este aspecto pero bueno básicamente la invasión es local y a ganglios linfáticos en el caso del caso de mama entonces estas células empiezan a proliferar en un epitelio invaden se meten a los vasos sanguíneos hacen metástasis y estas metástasis son la causa de que muera el paciente si yo quito el tumor primario por cirugía es probable que yo active involuntariamente el crecimiento de estas metástasis por un mecanismo descubierto por el doctor Judah Forman el cual dice que el tumor primario es como el rey y la metástasis la hija pero cuando desaparece el rey la metástasis hija crece y mata al paciente desgraciadamente la cirugía pudiera eliminar estos tumores si claro pudiera eliminar este pudiera eliminar este pero con que queden algunas células por aquí regadas en el tejido con eso suficiente que a partir de este tumor crezcan las células o si ya están vagando por la sangre después de algunos años puede reaparecer el tumor o algunos meses y matar al paciente es un tumor que ya va a ser resistente porque se le da aparte de la cirugía terapia llamada quimioterapia o terapia biológica o otro tipo de terapia que será tema de otro video e invade la sangre esas células ya tienen más capacidad de poder resistir y se dice que hacen resistencia a la quimioterapia por ejemplo entonces aquí los agentes quimioterápicos que se utilizan son aquellos que atacan la síntesis de DNA en el ciclo celular que son llamados antimetabolitos por ejemplo los folatos los análogos del folato como el metrotexato y otros que destruyen o congelan el uso acromático para el movimiento de los cromosomas por ejemplo los taxanos y los caloides de la vinca por darles un ejemplo entonces ya tienen una visión panorámica de que es el cáncer estén pendientes para mis próximos videos que tengan un buen día ok 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 ok